La mitad de un número aumentado en 1 es igual a la tercera parte de otro número aumentado en 6 El doble del primero aumentado en 8 es igual al triple del segundo disminuido en 6 Allá del primer número Supongamos que sean los números, sean los números X el primero y Y el segundo Ahí están los dos números El primer dato dice la mitad de un número aumentado en 1 es igual a la tercera parte de otro aumentado en 6 El otro dato dice el doble del primero que sería 2X el doble del primero aumentado en 8 Ha aumentado en 8 es igual al triple coma, o sea, abro el paréntesis, al triple del, porque hay una coma acá Al triple coma del segundo disminuido en 6 Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas Podríamos despejar el valor de Y, por ejemplo, acá Este 3, este 3, este 3 multiplicado acá me va a dar 3X más 3 sobre 2 Y el 6 luego pasa a restar Lo llamaré número 1 Despejo Y igual de acá, ¿no es cierto? Despejo Y quedándome 2X más 8 sobre 3, porque esto pasa dividiendo Y esto pasa sumando, más 6, todo igual a Y ¿Qué hacemos? Lo igualamos a las ecuaciones, porque Y es igual a esto y Y es igual a esto Al igualar tendríamos así 3X más 3 sobre 2 menos 6 Va a ser igual a 2X más 8 sobre 3 más 6 Y al resolver esta ecuación, y al resolver esta ecuación Te debe de salir 15,8, que sería el primer número Y al resolver esta ecuación, y al resolver esta ecuación